Hola, estamos aquí en el Congreso Nacional, en el acceso de la Biblioteca del Congreso para hacer el sorteo en que presentarán los equipos finalistas nacionales el 16 de noviembre acá en Valparaíso en el Congreso. Tengo acá 15 papelitos con los nombres de las regiones, del 1 al 15, lo voy a revolver y los vamos a ir sacando de 1 a 1 para conocer el orden. El primer equipo que va a presentar, el equipo de la región número 14 de Los Ríos. El segundo equipo que va a presentar, el equipo de la séptima región, Maule. El tercer equipo, el de la primera región de Tarapacá. El cuarto equipo que va a presentar, el de la tercera región de Atacama. El quinto equipo, que va a presentar, de la décima región, Los Lagos. El sexto equipo, la octava región del Bío Bío. El séptimo equipo, de la región número 12 de Magallanes. El octavo equipo, el de la sexta región de O'Higgins. El noveno equipo, de la segunda región de Antofagasta. El décimo equipo, la región metropolitana. El equipo número 11, la novena región, Araucanía. El equipo número 12, el equipo de la región número 15, Arica en Parinacota. El equipo número 13. El equipo de la región de Aysén. El equipo número 14, el equipo de la quinta región de Valparaíso. Y el equipo número 15 en presentar. Es el equipo de la cuarta región de Coquimbo. Con esto hemos finalizado el sorteo de presentación. Los esperamos el 16 de noviembre en Valparaíso. Chau. Oxen. Chau. X. «Aro» X. X. X.